Es una gran satisfacción poder estar hoy inaugurando este festival de cine aquí en la ciudad de Paraná. Fue un cometido que nos habíamos propuesto con Carolina desde el año pasado en trabajar para poder contar con este primer evento, esta característica, esta naturaleza. Poder convocar primero a todos quienes en Entre Ríos hacen cine, que lo hacen con mucho esfuerzo, con muchos sueños, con mucha creatividad, todo lo que es el mundo audiovisual tenía que tener un espacio en nuestra provincia. Esto sirve como un disparador para que muchos realizadores más puedan animarse, para que muchos actores, actrices puedan tener un ámbito de participación. Y por otra parte también para mostrar desde Entre Ríos lo que se puede dar, no solo en nuestra provincia, sino también de hacerlo internacionalmente, en este caso con Suiza y con el gobierno de Francia, para poder darle el ámbito y la característica internacional que este festival tiene. Me emociona profundamente esto. A mí me gusta no hablar de la gente porque me parece que yo me separo cuando hablo de la gente. Hablo de nosotros. Yo creo que lo cultural tendría que estar en la canasta familiar. Sí, como los fideos, el queso, los huevos, los pescados, en este caso que estamos en Entre Ríos. Me parece que un grupo de personas que conforman un pueblo que han nacido todos en el mismo lugar, la riqueza mayor que pueden tener es una historia común, que eso es la cultura. Y creo yo que es lo mejor que se le puede dejar a alguien cercano, a alguien que uno ame, es el acervo de lo que tiene el lugar donde uno ha nacido.